de la región de Urabá. Los 13 extranjeros que se encontraban ilegalmente en el país fueron retenidos por la policía en la región de Urabá. Según las autoridades, las bandas dedicadas al tráfico de personas continúan usando la región bananera como zona de tráfico hacia Centroamérica y los Estados Unidos. En un primer operativo realizado en el municipio de Turbo, después de que la comunidad alertara sobre movimientos extraños, la policía descubrió a 11 personas de nacionalidad nepalesa que permanecían refugiadas en un inmueble del barrio Gaitán. Al parecer, los inmigrantes esperaban a traficantes de personas que los llevarían hasta Centroamérica y los Estados Unidos. Venimos haciendo un trabajo muy fuerte, muy estructurado, precisamente en aras de combatir este tipo de situaciones de personas que transitan de manera ilegal y particularmente quienes están detrás de esta situación que es un negocio ilícito y que estamos investigando con nuestra policía judicial. Otros dos extranjeros, pero de nacionalidad cubana, fueron sorprendidos también de manera ilegal en Capurganá. Todos fueron entregados a autoridades de inmigración en la zona. Este año, el departamento de policía Urabá ha detenido a 37 personas que en forma ilegal han intentado llegar hasta Centro y Norteamérica a través de la región bananera. Un saludo de la región. ¡Gracias! ¡Gracias!